Hola, bienvenidos a una nueva entrega del Instituto de Música de la Universidad Católica. Saludamos afectuosamente a todos que nos acompañan aquí en forma presencial en la Parroquia de la Anunciación de Providencia y también a quienes nos siguen en vivo a través del streaming en música.uc.cl. Quiero comentarles a las personas que están en el fondo, que acaban de ingresar, que quedan algunos asientos disponibles aquí, en este lado, en la extrema izquierda de ustedes sería, quedan algunos asientos para que se desplacen ya y vayamos ocupando todos los espacios libres disponibles. Muchas gracias. Hoy escucharemos la 39ª entrega del ciclo Bach Santiago, que es un monumental proyecto iniciado en el año 2018 por el recordado profesor Víctor Alarcón. Hoy escucharemos dos cantatas, la cantata 140, Despertad, nos llama la voz, y la cantata número 63, Cristianos, grabad este día. La dirección estará a cargo del profesor Felipe Ramos Taki, y actuarán cuatro cantantes como solistas, Florencia Novoa, soprano, Javiera Barrios, mezzo-soprano, Francisco Espinosa, tenor, y el barítono Javier Baibel. Junto con ellos, un octeto vocal y una orquesta integrada por profesores, estudiantes, exalumnos e invitados del Instituto de Música UC. Que disfruten este concierto. Gracias. Aplausos. Música 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 Música